Acércate De lejos nos han dejado acariciarnos Debes saber Que la flecha es el blanco Tu melodía es íntima Lleva la luz en sorbos de eternidad Sorbos de eternidad Puede ser que mi voz No haya llegado a tu alma Si tal vez el silencio diga más que mil palabras Déjame naufragar En el mar de tus ojos Debe haber un lugar Donde un beso susurrar Acércate De lejos nos han dejado acariciarnos Debes saber Que la flecha es el blanco Tu melodía es íntima Lleva la luz en sorbos de eternidad Sorbos, torbos de eternidad Puede ser Puede ser que mi voz No haya llegado a tu alma Si tal vez el silencio Si tal vez el silencio diga más que mil palabras Puede ser que mi voz No haya llegado a tu alma No haya llegado a tu alma Si tal vez el silencio diga más que mil palabras Y no haya llegado a tu alma No haya llegado No haya llegado a tu alma Si tal vez el silencio diga más que mil palabras No haya llegado a tu alma ¡Suscríbete al canal! No distingo entre tus ojos Y el estar con vos Tantas veces te he escondido en un suspiro Dame lo que tengas tú, algo de valor El crepuscular encanto es no tenerte hoy Para caminar por la playa y verte en las olas Llegar sin aviso y sin más destino que amar Amarme 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 Siento el cálido contacto de tu piel Al sol Cuando se haya ido el hechizo me habré ido yo Esconderé mis lágrimas y mi aparición Volveré mañana a reencontrarte Amor Para caminar por la playa y verte en las olas Llegar sin aviso y sin más destino que amar Amarme Dibujar en la arena tu nombre y colorear Todo el cielo con tu vestido y amar 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 Y amar Y amar Amarte Amar 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 La, la 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 Gracias por ver el video.